¿Qué es el módulo sobre funciones, procedimientos almacenados y disparadores? y diseño lógico de bases de datos para que tengamos un poco más de claridad sobre estos diseños y sobre lo que hemos venido trabajando hasta el momento entonces vamos primero a leer el universo del discurso sobre el ejercicio que estaremos desarrollando y luego miraremos los conceptos básicos de funciones, de implementación y programación de bases de datos con procedimientos almacenados y disparadores el ejercicio de hoy consiste en trabajar sobre el universo del discurso de un sistema para llevar las dietas de los animales en una ganadería entonces revisando el documento vamos a leer el universo del discurso y vamos a tratar de entenderlo entonces dice que en una determinada granja se desea mantener la información correspondiente a la alimentación que se suministra a los animales que son explotados en la misma aquí hay que tener muy presente que fácilmente nosotros podríamos diseñar o implementar una entidad llamada granja para nuestro caso no la vamos a tener en cuenta porque el sistema que vamos a diseñar es la granja como tal nosotros acá no vamos a llevar el control de diferentes o varias granjas simplemente es una sola granja y esa es la que vamos a diseñar el control y seguimiento de la alimentación que se proporciona a cada uno de los animales de la granja tiene como objetivo el estudio y análisis de los resultados de la misma sobre la producción y beneficio que se obtiene de los animales en este sentido cada animal sigue una dieta alimenticia en base a una serie de criterios determinados por los veterinarios y gestores de la grana necesidades de nutrientes dependiendo del tipo animal, edad, disponibilidad de los alimentos, coste, etc. entonces aquí les voy pidiendo que en sus documentos vayan subrayando cuáles son las entidades cuáles son relaciones, cuáles son atributos cabe recordar acá que por ejemplo todo aquello que es nombre o sustantivo a manera de tip puede ser diseñado o puede ser abstraído como una entidad todo aquello que es verbo dentro de la lectura o dentro del universo del discurso que estamos leyendo puede ser una relación y todos aquellos adjetivos también pueden ser atributos aquí hay que aclarar que un adjetivo en un momento determinado también puede llegar a ser una entidad dependiendo del comportamiento que tenga para continuar entonces decimos que la dieta seguida por cada uno de los animales de la granja puede ser variado a lo largo de su vida siendo de interés para los gestores de la misma el conocimiento de esta información cada dieta está compuesta por una serie de alimentos que son ingeridos por los animales en diferentes tomas a lo largo del día en cada toma cada uno de los animales ingiere unas cantidades determinadas en la dieta de uno o varios alimentos los alimentos y las cantidades ingeridas de los mismos por cada uno de los animales en su dieta son determinados basándose en criterios veterinarios y económicos se considera además los siguientes supuestos semánticos en el problema es relevante que todos tengamos ya los supuestos semánticos del proyecto que estamos trabajando ya en pocas semanas vamos a tener que entregar todos los ejercicios correspondientes al diseño y al modelamiento y a la implementación del sistema de bases de datos que estamos trabajando en cada una de nuestras empresas entonces es importante que estén revisando sus supuestos semánticos que los estén validando y que ya los tengan en gran parte probados una dieta se establece para un animal y no para todos los animales de la misma especie si bien una misma dieta puede ser seguida al mismo tiempo por varios animales de la grana cada animal sigue una y solo una dieta a la vez se desea guardar información histórica sobre todas las dietas que han seguido los animales cada uno de los animales tiene un código asociado que puede ir impreso bien a la oreja en la oreja o bien en el lomo una dieta no existe en el sistema de información hasta que no se establece como mínimo para un animal es decir depende, es dependiente se desea mantener información de los nutrientes sean o no necesitados por los animales de la grana se entiende por una dieta al conjunto de alimentos que recibe el animal a lo largo del día los cuales son ingeridos en diferente toma en este sentido no se considerará por simplicidad regímenes alimenticios distribuidos en un tiempo superior a 24 horas entonces mire que fácilmente uno podría caer en el error de tratar de diseñar esto en la base de datos esto es simplemente una restricción que después a nivel de programación vamos a controlar las dietas están constituidas por un conjunto de alimentos o productos alimenticios que contienen los nutrientes que necesitan los animales en su alimentación entonces teniendo el universo del discurso vamos a primero realizar el modelo conceptual de la base de datos entonces lo primero que vamos a hacer es identificar cada una de las entidades cada una de las entidades que hacen parte del sistema entonces ustedes pueden ir tratando de realizar su propio diseño yo aquí pues voy a ir guiando el diseño a partir de las entidades que pertenecen al sistema entonces como podemos observar tenemos una primera entidad que es la entidad nutriente entonces vamos a implementar la entidad nutriente nutriente tenemos otra entidad que es la entidad alimento alimento tenemos otra entidad que es la entidad dieta tenemos otra entidad que es la entidad animal y tenemos otra entidad que es la entidad toma ya teniendo las entidades ya teniendo las entidades espero que todos hayamos identificado estas entidades vamos a empezar a revisar algunos conceptos por ejemplo vimos que dieta es una entidad que es dependiente las entidades dependientes se representan con doble rectángulo porque es dependiente porque depende de si y solo si está asignada a un animal ahora vamos a ver algunos de los atributos entonces vamos a ver que atributos tienen nutriente entonces podemos observar que nutriente tiene un código del nutriente que va a ser la llave primaria va a tener un nombre del nutriente los estoy colocando como obligatorios una descripción del nutriente una descripción del nutriente bueno puede tener más atributos ahora vamos a ver que atributos tiene la tabla alimento entonces el alimento debe tener su código del alimento que va a ser la llave primaria nombre del alimento descripción del alimento y todos sus atributos ahora tenemos dieta puede tener código de la dieta nombre de la dieta descripción de la dieta esa puede ser la finalidad de la dieta ahora vamos a ver animal animal tiene código del animal nombre del animal descripción del animal descripción del animal peso fecha de nacimiento todos los atributos que podría llegar a tener ese animal recordemos que los atributos dependen del universo del discurso es decir, dependen de lo que está sucediendo en la realidad del comportamiento que cada una de estas entidades tiene en el mundo real entonces ahora la toma tendrá un código de toma una fecha de inicio de toma una fecha de fin tendrá una hora de inicio una hora de fin y todos los atributos para toma ahora vamos a hacer las relaciones o las asociaciones entonces decimos que los alimentos tienen nutrientes entonces un nutriente puede estar contenido en uno o muchos alimentos o en ninguno y un alimento puede contener al menos uno pero muchos nutrientes entonces vamos a decir que un nutriente podría no estar contenido pero podría pertenecer a muchos alimentos y vamos a decir que un alimento obligatoriamente tiene que pertenecer o estar en un nutriente pero podría estar incluido o podría contenerse en muchos nutrientes podría contener muchos nutrientes el nombre de la relación nutri-alimento y pues esta relación nos va a dar una relación de tipo muchos a muchos a muchos bien ahora vamos a trabajar aquí entre animal y dieta los animales siguen dietas y las dietas seguidas o llevadas o realizadas por un animal entonces tenemos acá animal dieta ahora vamos a decir que una dieta es única en el sistema pero una dieta puede ser seguida por muchos animales y al menos por un animal porque si no entonces la dieta no puede existir esto va a ser una relación uno a muchos bien ahora aquí entre alimento toma dieta vamos a encontrar un nuevo concepto que creo que no hemos trabajado es el concepto de relaciones enearias relaciones enearias enearias son relaciones que se pueden presentar entre tres o más entidades aquí tenemos un caso particular porque los alimentos están contenidos en las dietas las dietas contienen alimentos y estos alimentos y estas dietas son consumidos por los animales a través de las tomas entonces acá tenemos una relación de tipo n-aria tiene aridad 3 entonces vamos a trabajar acá toma alimento dieta muy bien entonces ahora vamos a trabajar la parte de las relaciones de las asociaciones de la restricción de las cardinalidades entonces vamos a decir que un alimento puede estar contenido en muchas dietas pero una dieta podría no contener algún alimento entonces es una restricción cero a muchos o una cardinalidad cero a muchos vamos a decir que una dieta puede contener muchos alimentos y que un alimento y una dieta puede ser consumida en muchas tomas pues como podemos observar esto es una relación que es de tipo muchos a muchos en todos los sentidos bien entonces hasta acá hemos definido el modelo conceptual o modelo entidad relación extendida vamos a pintar aquí las cardinalidades entonces esto es mucho va a tener dos muchos muchos a muchos estos muchos estos muchos estos muchos este es uno y este es muchos muy bien entonces hasta acá hemos trabajado el esquema entidad relación extendido ahora vamos a transformar este esquema a modelo entidad relación o modelo lógico de base de datos bien entonces empecemos por la tabla nutriente decimos que el nutriente tiene el código del nutriente que es la llave primaria que es indexada requerida obligatoria sin duplicados tiene el nombre del nutriente la descripción del nutriente y todos sus atributos ahora tenemos la tabla alimento que tiene código del alimento que es la llave primaria que es indexada requerida obligatoria sin duplicados ya lo recordamos tiene el nombre del nutriente la descripción del nutriente como es una relación muchos a muchos ya hemos visto que para transformar este tipo de relaciones debemos colocar una tabla intermedia que es la tabla nutriente alimento que va a tener la llave del código del nutriente y la llave del código del alimento para poderse relacionar y que el por defecto va a absorber el muchos podría tener atributos otros atributos ahora vamos a construir la tabla animal que tiene código del animal que es una llave primaria nombre del animal descripción del animal peso bueno y todos sus atributos vamos a construir la tabla dieta que tiene código de la dieta llave primaria nombre de la dieta y descripción de la dieta y todos sus atributos si tuviera más y esto es una relación uno a muchos entre dieta y animal eso quiere decir que la entidad que tiene la totalidad de la relación es la entidad dieta y la entidad que tiene la parcialidad de la relación es la entidad animal entonces la entidad animal absorbe la llave primaria de la tabla dieta y se convierte en una llave foránea ahora como se transforman las n áreas entonces esa la dejamos para el final entonces tenemos la entidad toma 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 tiene código de la toma fecha de inicio fecha de fin hora de inicio bueno y todos sus atributos ahora como es una relación muchos a muchos como es una relación muchos a muchos por concepto debe aparecer una nueva entidad que va a ser la entidad toma alimento dieta toma alimento dieta y ella va a absorber en muchos por definición por concepto ella tendrá el código del alimento tendrá el código de la dieta y tendrá el código de la toma son indexados requeridos con duplicados podría tener otros atributos bueno hasta acá hemos visto como podemos llevar rápidamente un universo del discurso a un modelo conceptual y luego transformarlo a un modelo lógico de bases de datos la tarea es que ustedes implementen ese modelo lógico en el sistema de gestión de bases de datos Postgres SQL cualquier inquietud cualquier pregunta por favor pueden escribir al correo el curso y pues quedamos pendientes de los detalles de la implementación que ustedes van a realizar muchas gracias gracias